Mira, hago este videito que seguro que a alguno le va a servir. Viste cuando vos sentís un ruidito y querés echar una revisada al auto y no tenés ni vea. La forma más fácil de revisarlo, ahora te voy a explicar cómo es. Es sencillo, no te voy a explicar cómo revisar un auto completo. Yo te voy a traer un video bien armado. Pero por lo menos para revisar el tren delantero, algún ruidito en el tren delantero, lo más fácil que puedo hacer es levantar el auto. Lo levantas al auto, lo dejas en caballete por la seguridad. La seguridad siempre primero. Bueno, que es lo que hago yo siempre y detecto rápido los ruidos. Por ahí es obvio, hay ruidos que te vuelven locos. Pero puedes ver lo de los ruidos y si tenés alguna pieza rota, haciendo así. Agarrás, le apoyás las dos rodillas. Una a un lado y la otra al otro lado. Y con las manos lo agarrás. ¿Y qué es lo que hacés? Me voy así, para los costados. Yo acá estoy notando que tiene un jueguito. Y les hago el video porque acá se va a poder ver. Si no, no iba a poder mostrarles. Mirá. Miren el juego ahí. Muevo la rueda y el jueguito que siento, lo detecté. Veo el extremo y tiene juego ahí. ¿Ven cómo se mueve? Y haciéndole así nomás. Para los dos lados. Bueno, también tienen que mover las rodillas así. Para adentro y para afuera. Para ver si tienen juego acá el ruleman. Y bueno, de costado. Pero yo les recomiendo así. Apoyándole las rodillas. Porque por ahí lo agarrás con la mano y las mueves nomás. Y no sentís el juego ni los golpes. Pero si vos le apoyás las rodillas y lo pechas para un lado y para el otro. Pero así con los rodillas y lo tenés con la mano te das cuenta alto que el juego en el tren delantero o si tiene alguna pieza rota. Ahora porque ahí se ve el extremo. Que en el juego que yo muevo las ruedas se mueve el extremo para arriba y para abajo. Agarrar el juego así. Por ahí si no tuviera juego el extremo y lo mueves y tiene el juego. Tenés que agarrar y tirarte. Te tirás. Te tirás. Y acá. Le pegás así con la rodilla. Y le haces una inspección visual. Le pegás con la rodilla y vas viendo donde tiene el juego. Y en la inspección visual también tenés que fijarte a ver que tenga los follas lindos. Acá. Mira el foie. Está suelto. Acá. Acá el foie el estar trabajando suelto. Y habría que desarmar todo y limpiar o cambiarlo. De limpiar todo y engrasar seguro porque acá esto es como un rodamiento. Lleva una triceta. Lleva una triceta con rodillitos. Y al trabajar sucio con tierra se puede comer la copa. Así que habría que lavar todo y revisarlo para hacer un buen labor. Pero bueno. Más o menos sí. Agarrás la rueda. Lo mueves para los costados. Y te vas a dar cuenta si tiene algo roto o hay algo con fuego. Ya te voy a traer un video más detallado. Así que. Espero que te haya gustado.